Muy bien, bueno pues les quiero decir que entonces fueron y le preguntaron porque ya sabes que como ella ya se va para hacer la película al lado del director Robert Rodríguez Robert Rodríguez Robert Rodríguez Robert Rodríguez Excuse me for calling Televisa, bueno, entonces este... Listen, thank you I thank you, thank you, thank you for calling Televisa Shani, excuse me Te amo, Shani Te amo, Shani Entonces me preguntaron, ¿no? Te amo ¿Cómo había llegado don Pepe Díaz? Sí Para que lo perdonara ¿Y? ¿Y qué crees? ¿Qué? Eso es lo que ella dice A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Isa González huye de la prensa para evitar cuestionamientos sobre su supuesta reconciliación con Pepe Díaz Yo siento que ya estoy con Pepe Díaz nuevamente Ya me tengo que ir, muchachos, con permiso ¿Por qué no nos platicas de esto? Porque ya saben que no me gusta hablar de mi vida privada, ya lo saben No me gusta ser grosera con ustedes, siempre soy linda y no me gusta hablar de eso, ya lo saben, los quiero mucho La actriz y cantante viajó a Austin, Texas para continuar filmando bajo la dirección de Robert Rodríguez Ahí se interpreta a una seductora vampira, personaje que Salma Hayek hizo famoso en 1996 Me voy a comer a la gente, eso es lo que tengo No, no es cierto Este, nada, realmente es padre porque es un personaje muy diferente Porque es una historia diferente, es de vampiros, es medio gótica Está bastante interesante y creo que va a funcionar muy bien Tanto en Estados Unidos como aquí en México Es una nueva oportunidad, jamás me imagino estar trabajando con gente como Don Johnson, como Robert Rodríguez Este, me toca trabajar con gente que quiero mucho, como Wilmer Barderrama Estoy muy contenta, la verdad es que es un proyecto en el cual me siento muy contenta Es otra dirección, es otro mundo completamente y estoy aprendiendo mucho de esta nueva experiencia Y bueno, pues obviamente hubo un cambio de look para el personaje y estamos en esa ahorita Televisa Espectáculos, María Latarrones Bueno, pues ahí tienen a Isa, dijo que a ella no le gusta hablar de eso Yo no tengo nada en contra de que la presa esté ahí porque hasta al contrario les digo Chicos, hay que montar un barcito porque pobres de ustedes, se quedan ahí las 24 horas Pero hay veces en que sí, hay gente que va corriendo y tienes crisis, tienes que llegar a la sala Porque de que te deja, te deja Pero fíjate, pero si te hacen caso, eh, de repente si ya que cuando se parlen Ahora sí, hoy no, por favor, disculpen, voy corriendo y sí se aliviaron No, Juanita, gracias Ve a checar y nos dan la entrevista saliendo, o sea, si quedan haciendo guardia Si puedes decir, digo, ya la vimos todos en la boda con Pepe, con Pepe Díaz A lo mejor lo están intentando A lo mejor lo están intentando y no quiere decirlo porque luego se les... O quedaron como amigos Se les daña Ay, y donde hubo un juego, cenizas quedan Vamos a ver